Hola, muy buenas En esta ocasión y una vez más Vengo a mostraros, a traeros Un review de Una baraja Bicycle, una baraja Específica de diseño Con la que podréis disfrutar Aquellos que os gusten Las cartas de fantasía Por lo tanto, yo os voy a Os muestro algunas De las cartas, todas ellas distintas Evidentemente en cada uno de los palos En cada uno de los Valores Con la peculiaridad Que esta baraja además, al realizar El abanico De la calidad Bicycle Evidentemente no hace falta ni que os hable Porque bien es conocida por todos No hace falta que os diga que deslizan Perfectamente, que todas y Cada una de ellas contiene la peculiaridad O la particularidad De, mejor dicho La propiedad Del Air Cushion Finish Y como ya comento Podrás Abrir en cuatro colores distintos Los amánicos Por un lado Por el otro Como podéis observar Cambia el tono del color Y si sabes hacer los amánicos Con la derecha O en sentido contrario A menos que se me dé muy bien Pero bueno, alguna cosilla se hacer Siempre tendrás cuatro tonos distintos En la abertura del abanico Baraja que encontraréis a la venta En magictrick.es Llamada Desde que no me lo sé Favole Muchas gracias Y hasta el próximo vídeo